Ay, Rafael, Antonio, con lo que me hubiera gustado compartir con vosotros esta buena noticia. Pero bueno, otra buena noticia es que ya estáis vacunados. ¿Habéis tenido alguna reacción? De momento, de momento fenomenal. Yo, como te dije al principio, estoy vacunado desde las 12 de la mañana, con el Tigo Colme, que hemos coincidido los dos en el mismo sitio. Y la verdad que está el momento bien todo y de la segunda, claro. Y hay que recordarle a todo el mundo, que esto es una pandemia, que esto no se ha vivido en la vida. Que vayan con prudencia y tranquilidad. No somos médicos, pero tampoco somos... Bueno, sabes. ¿Y tú te has vacunado ya, no? ¿El qué? Que si te has vacunado. Yo me he vacunado, sí, pero con una dosis, pero como yo ya pasé el COVID, me han dicho que ya no me tengo que poner una segunda. Ya veremos, eso ya veremos. Te ha caído muy bien la primera. Estaba ya esperando. Ahí no han cambiado. Pero decir piropos son los mejores. Oye, quiero que... Vosotros sois personas a quien queremos todos. Quiero que mandéis un mensaje a todos aquellos que todavía tienen dudas, a aquellos que todavía se resisten. ¿Cómo les animamos a que se vacunen? Bueno, la duda es que nosotros ya estamos vacunados de las 12. Oye, yo espero que esto sea maravilloso y que dure unos pocos de años. Porque me han dicho que esto va a ser algo muy importante, que estemos todos vacunados y que esto va a ser lo que se va a llevar el bicho por delante. Esperemos. Oye, ¿sabéis el comentario de las chicas de la mesa cuando os hemos visto? Dicen, bueno, estos hombres, Rafael y Antonio, es que están igual. Iguales. Iguales. Iguales que hace 25 años. En directo, la última vez que os oímos cantar Macarena, pero ¿qué hacéis? Pues está liado con la música. Y ella que nos quiere mucho. Eso es verdad. Eso también es verdad.